Hey yo The family come back again Da ya no me va Subo uno más que vuelve pa' restar Una ilusión que llega y se va Esta vez he dicho basta, no se hable más Me desahogo en estas barras, nada más Hey yo, no vengo a criticarlos Me crea ira vuestro descaro Y no es raro, desearía fusilarlos Demuestro mi decepción Aquí donde me hallo Y si miento que me parto un rayo Bienvenidos al concurso de talentos Vos manejas el cotarro Deja de comerte el tarro Estoy atento, son muchos años intentando Nunca queda claro Un asalto de comando organizado Atracado, amañado, desganado Los mismos estirados se frotan las manos Crean productos, les importa su nabo Se rigen por lo estético, poco ético Mallorca era funky Difícil que remonte Si lo hace quiero que se note De momento mantengo esto a flote La mierda que hay ahora ni siquiera es de mi agrado Y hablo claro cuando digo que este bardo está amarrado Boom, falla, ya está ya Primero va los míos, eso es un regalo Yo no soy de los que dan falsos halagos Soy de los que dan abrazos y atalazos Si tocas a los míos te destruyo puñetazos Yo no me pienso callar, no me vais a fallar No os voy a conquistar, me vais a soportar Mi miedo os va a gustar Sigo invicto desde crío, no me vais a censurar Sin pasta no puedes subir, mendigas por tu porvenir Ya cayó el telón de acero y con él el agua cero Toca empezar de cero Venga, 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 ya Véndete y entra dentro de su rol Sucias ratas que os creéis dueños de mi flow Valoran tu arte como en un reality show Come on, come on, come on Me criticas, ni siquiera te valoras No salpiques con tus mierdas, aquí nunca están de moda El estado crítico, vais de analíticos Haciendo vídeos parecéis arritmicos Miro al lado y me veo a mí mismo De lado a lado provoco el seísmo Asimismo me juré que por críticas absurdas De gente ruda no caeré Enciendo el incienso de ruda, aléjate O invoco a Garuda que te mate él Yo no fumo puros, apuro lo duro No visto de Cartier ni soy un gángster No paro quieto como un hámster Todos lo ven, muchos se callan ¿Y ahora qué? Ahora les miro desde mi edén Son sobras, oro, somos raya Y es que cuando la metralla estalla Pocos valientes luchan y callan Con agallas, sin patrañas ¿De qué te extrañas? Si eres el primero que asientes y callas Me adentré en la maleza Rey por su naturaleza Utilicé mi destreza Y fin de año no celebré Celebres figuras me ayudaron esta vez Tiré los dados y grité Yumanji Funcionó El juego terminó El mundo ya curó Y este loco en la capota de un siroco Redactó La guía pa' salvarte del infierno que él vivió